Aquí estamos en estos jardines de Pielola, del obispo Pielola, bueno, la catedral de Nueva y enfrente de un colegio del que vamos a hablar hoy, que es el de Marianistas y que Luis Ángel conoce también. 60 años vividos. Luis Ángel, ¿qué tal? Pues muy bien, además con este día y en los Marias. Sí, sí, en el cole, pero de vacaciones, eso también que quede claro. Lo vemos, pero de fondo. Vamos a hablar de su historia sin acudir al cole. 125 años. Ahí se ve, se puede ver todavía, si no lo tapa el camión. Sí, hay una fecha que está ahora tapada porque están en obras, de hecho están poniendo ese escenario que acogerá el rincón del humor en estas próximas fiestas. Al 2017, si Pitágoras no mente, 125 años de total crecimiento. Ahí sí que no ha habido épocas bajas, como el a la vez, que sube y que baja. Lo conoces de primera mano, nos vas a desglosar ese crecimiento, pero antes quería felicitarte porque ¿sabes qué dice hoy Wikipedia, esta enciclopedia de Internet? Lo ha descubierto nuestra compañera Esti. Hoy es el día de los abuelos. Ah, caray, los haitonas. Bueno, alguien que es abuelo por partida triple así como tú, hay que felicitar. Cada vez, felizmente, cada vez estamos más. Sí, cada vez más abuelos. Y creo que es acento de, nunca lo hemos dicho, de San Joaquín y Santana, que es hoy, 26 de julio, que eran los padres de la Virgen María, por tanto, abuelos de Jesús. Pues de ahí, de aquellos barros. A Santana, que es patrona de Tudela, que hacen una fiesta y tal, le llaman la abuela. La abuela. Santana es la abuela. Pues felicitamos a todos los abuelos, que quede claro, y abuelas, claro, y nos centramos hoy en los colegios, porque vas a mencionar dos, el de marianistas principalmente, pero luego hablamos de otro, de menesianos. Sí, el único colegio que no está en Vitoria, pero lo pasaremos por encima. El colegio de frailes que no está en Vitoria. El frailes menesianos. El único colegio de frailes que no está en Vitoria. Con el mismo origen, los franceses, tras la Revolución Francesa, fueron echando a todos los religiosos y vinieron los marias, los colas, las usulinas, que las tenemos ahí, los menesianos. Eso fueron llegando desde Francia a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX. Vinieron todos por aquí, también había llegado el ferrocarril, el obispado, como muchas veces mencionas, y entonces la población crecía. Crecía, y con pinta a favor, los marias que en el año 91 se establecieron en Montehermoso, lo que es el obispado, pues enseguida tuvieron clientela, hicieron un colegio, que es el ala ese de la izquierda. O sea, que en un principio estaban, has dicho, en Montehermoso, ahí en Fray Zacarias Martínez, por esa zona. Sí, tenemos un plano, no lo he traído, un plano en francés, todo en francés, con la distribución. Y es el palacio de Montehermoso con la distribución, que hicieron nada más caer, nada más aterrizar los marias. Ahí estaban los marias, pero luego enseguida vinieron a este primer edificio que señalamos, que es justo el que está detrás de donde estaban los operarios, con la furgoneta y demás. Eso era el inicio del edificio. Hasta el año 50 el único edificio. Eso es. Y hasta el 53 que estuve yo, no salimos de ese edificio, porque ya estaban las olas repartidas. De hecho, aquí en este solar que vemos en la fotografía de 1908, que estaban construyendo precisamente la catedral nueva, que vemos al fondo. Las juntas generales se ve ahí. Eso, a la derecha de las juntas, y ya vemos ese edificio que acabamos de mencionar, solitario. Ahora que está todo tan poblado, ahí estaba aislado. Y eso era el colegio de marianistas al principio. El del 91-92, que pone ahí la fecha. Después ya se fue... Que se entraba desde la calle Castilla. Que era la fachada principal, sería esta, la que aporta. Claro, esa se ve desde la plaza de Belancio del Val, que toca con la calle Micaela Portilla. La fachada principal no era la que igual ahora todos conocemos, que es esta donde estamos ahora, sino, como dice Luis Ángel, la calle Micaela Portilla, que es una de las que bordean al colegio actualmente. Y que tiene enfrente esa placita pequeña que une Micaela Portilla con Castilla y que se llama Plaza Belancio del Val, que mucha gente igual no lo conoce. Está un bar, el bar Cúpula y... Ahora se entra por Luis Ángel. Pero hasta que se hizo el edificio nuevo, se entraba, como se ve aquí, por Castilla 6. Por Castilla 6. Se entraba y todo eran jardines. Estaba la Virgen rodeada de un jardín con jardines laterales. Y a los que nos castigaban, ahí me castigaban mucho por llegar tarde. Yo que soy muy puntual, en el colegio no era puntual. Vaya hombre. Llegaba tarde y hacía trampa. Bueno, ahí tenía... Me castigaban a dar vueltas. Y alguno dijo que yo salía atleta gracias a las vueltas que tenía que dar. Pues igual lo digo, mira, no hay mal que por bien no venga. Luego hubo una ampliación en 1950 y eso, y tenía una capilla, como... Claro, ahí se ve como tiene dos alturas este cuerpo y este cuerpo es un salón de actos, que luego veremos la foto. Y ese sigue. Pero el otro que tiene tres pisos era la capilla, que también la veremos ahí. Pero como el colegio seguía creciendo y de los 500 alumnos pasó a más de 1500, tuvimos que echar, hice la obra, dos placas para sacar tres pisos. Sacar tres pisos dentro de la capilla. Porque en este lado que vemos aquí, eso, que las ventanas que ahora están con las personas echadas tan largas... Ese es el salón de actos. Es por eso, porque tienes altura. O sea, es un piso de mayor altura y luego encima hay un par de ellos. Pero claro, ahí en la flecha... Ahí tiene tres alturas. Son tres alturas ya. Eran, eran tres alturas hasta que lo dividimos. Es que el salón de actos era un chamizo, le llamábamos el chamizo, un chamizo al final de la calle Castilla. Detrás de los cobertizos que he jugado a pelota, había unos almacenes y el último almacén era el chamizo. Y la capilla se hizo provisional en un segundo piso de edificio viejo. Pero claro, el provisional duró desde el 91 hasta el 50. Del 91, que vemos un plano más o menos de aquella época, ¿no? Ah, sí. El que has aportado aquí. Bueno, ahí se ven los jardines, unos jardines maravillosos. Delante del colegio, aquí dábamos la vuelta a la Virgen. En el centro estaba la Virgen y los castigados dábamos las vueltas a ellos. Sí, que efectivamente está en francés, pone la entrada de honor, ¿no? Sí, sí, está en francés. Sí. Plano del colegio, todos los datos están en francés. Eran todos franceses que llegaron aquí, se establecieron el patio de Montehermoso e hicieron sus propiedades y las rotulaban en francés. Y aquí estaba un parque magnífico que estaba detrás. Había parque delante y parque detrás. Se ganó en instalaciones deportivas, pero se perdió en jardín. Con la segunda... Altuve diría que dejaron de ser atenienses, ¿verdad? De la cultura, de la ciudad green, para ser espartanos y hacer solo campos de deporte, solo balones. Los balones invadieron la zona verde. Y con la segunda república hubo también un cambio incluso en el nombre del colegio. Sí, esto daría para muchos programas. No se podía llamar Santa María, tenía que llamarse Colegio Minerva. Y el director no podía ser un sacerdote. Y le pusieron a don José Lejarreta, de director, el alcalde de los Blusas, uno de los benefactores de Vitoria, el alcalde de los Blusas. ¿Por qué esa denominación del alcalde de los Blusas? Porque arregló un problema que había con los Blusas después de la dictadura. Hombre, mira, pues podía pasarse José Lejarreta a esta época por aquí. Sí, sí, sí. Porque estamos de actualidad con este problema. Y los alegres y combativos decían que había que quitar la calle de José Lejarreta. No saben esos chicos, como los árbitros malos, no saben. Don José Lejarreta es una institución, tío de Manolo Lejarreta. Bueno, Colegio Minerva, no se podía poner Santa. Por cerrarlo del conflicto de los Blusas, di que ha pasado este día del Blusa Inesca y no ha habido ningún conflicto ni nada parecido. Y nos alegramos. Pero bueno, sí que estaría bien que la Comisión y la Federación pudieran llegar a un buen acuerdo y finalmente todos los Blusas Inescas vivieran las fiestas en Alegre, Bribilqueta, todos juntos. Y no hubiera ningún conflicto entre ellos. Que vayan bien, en cualquier caso, las fiestas. Bueno, hablábamos de don José Lejarreta, que fue uno de los directores en aquella época de... El director, era el director. El director que sustituyó al padre Armentia, supongo que era el director de entonces. Porque hubo otro director que precisamente es el que da nombre a la calle por la que ahora se entra. Luis Seix, sí, ese es de los fundadores. Fue uno de los directores del colegio, de ahí el nombre de la calle que luego se le puso, claro. Conocimos a don José Oberlé, que era francés de nacimiento. Francés por dos años, esa es nuestra historia. Nació en Alsacio en el 68, si llega a nacer en el 70 sería alemán, por aquello de que ocuparon. Claro, claro. O sea, que hemos conocido a los fundadores. Bueno, y luego empezó eso, la ampliación. El principal motivo era el de hacer el salón de actos. Hacer un gran salón de actos y una gran iglesia que sustituía a una capillita mínima y al chamizo. Y luego ganó muchas más aulas, porque había que pasar de 500 a más de 1.500 que iban a ser luego. Se suprimió el internado, con lo cual se aprovecharon las habitaciones. Se ganó en aulas. En estas fotografías ya vemos la fachada más o menos como la conocemos actualmente, ¿no? La fachada principal actual. Y con la cruz que regalaron los hermanos se lanzaban, los vecinos. Se intuye ahí a la derecha arriba. Vecinos y, por supuesto, antiguos alumnos. Y en el interior, pues nada, la capilla y... Y el salón de actos que está ahí. Esas butacas eran las de la barraca. Eso no lo sabe cualquiera, no sé yo. ¿Las de la barraca? El ideal cinema general, de la calle Florida, donde luego fue el Teatro Florida, tenía unas butacas que las iban a tirar. ¡Ay, la economía! Se enteraron los Marias, creo que ahí te hizo la gestión para ser el arquitecto. Y como la barraca era del tío Juanito, pues la cosa se hizo fácil. Y las butacas al salón de actos. Y las butacas de esa foto, ahora no lo sé. Sí, sí, o sea, ahí han cambiado. Otra, una gran capilla, que apuntas de altura equivalente a tres plantas. A tres plantas, sí. Que es esta foto, capilla de Marianistas, del 51. Vino el arzobispo de Burgos a inaugurarla. Y luego la ampliación, decías, la Cruz de Hierro, que la donó la familia Alanzabal. Alanzabal. Don Guillermo Alanzabal. Que la construyeron en su fábrica, la Cruz. Y la fábrica, claro, que estaba aquí al lado del colegio. Don Guillermo, Don Cosme y Don Vicente. Yo como soy contraparente de los Alanzabal, siempre me suena el tío Guillermo, el tío Vicente. Ah, y Don Cosme. Y el tío Cosme. Claro, claro, yo ahí ato cabos de otro. Gente que conozco a Alanzabal, con ese nombre, claro, vendrá de ahí. Vecina del colegio de la empresa. Es que hay Alanzabal Alverdi, primo de los Alverdi, Oari, yo soy Oari. O sea, que somos contraparentes de los Alanzabal. Todo queda en casa. Luego vemos una foto donde están colocando precisamente la... No, ya está colocada. Bueno, están posando con la... Yo siento vértigo, yo no me pondría ahí. Hombre, sí, están ahí en el tejado. Qué valientes. Y sí, sí, da un poco de cosilla. Ahí están los paisanos. El alberchigo que decían en las obras. Tú tienes alberchigo. Bueno, aún así, seguía creciendo el colegio, ¿no? Sí, claro. Es un exponente de Vitoria. Crecía Vitoria, crecía el colegio, por las mismas razones. Llegada al Obispado, llegada al ferrocarril, llegada a la Capitanía General, llegada a la industria, a Juria, a Alanzabal. Con esta vista aérea observamos precisamente el crecimiento, ¿no? De cómo ha ido. Aquí intuimos el colegio. Ya está la Plaza Lobaina. Por aquí la Plaza Lobaina sería esta ropa de la que se intuye ahí. Ahí estaba ese edificio, que ya hemos sacado la fotografía, que estábamos los del primer curso. Primero A y primero B. Sin calefacción, sin radiadores, perdón, con estufa. Y esa casa se tiró para hacer la Plaza Lobaina, claro. Sacaremos fotos. Y aquí vemos el patio desde... Bueno, el patio de Alanzabal, lo llamas tú. El patio, sí, le llamas el patio de Alanzabal. Sí, los balones y pelotas que iban por encima de este cobertizo iban a la huerta de Padilla. A Padilla. Que no era Padilla el comunero, sino que era Padilla el tabernero de la calle de Castilla. Ya nos has hablado alguna vez. Y debajo, de paso, le comíamos las cerezas. Ahí pasaste horas también, entonces. Años. Bueno, años al lado, aquí al lado. Y luego hemos hablado de la capilla. Esta era la pista asfaltada. La capilla se redujo luego a una planta, finalmente. Y luego aprovechando, por lo tanto, el espacio que sobraba para más aulas. Para más de 1.500 alumnos en vez de 500 que había en mis tiempos. Todo esto en el Colegio Marianistas, que muchos recordarán, habrán vivido parecido a algo que tú. Todo el mundo se acuerda trágicamente de las notas. Bueno, trágicamente, algunos la recordarán con alegría. Hombre, es que había días buenos y días malos. Porque luego había que enseñar las notas a los padres. Que había que hacer la firma a los padres. Hombre, este no creo que se arrepintiera mucho si era el primero sobre todos. Esto fue una broma al año 74. Y también murió el 75. Como hizo la presentación de la promoción, con vitorianos muy ilustres. Ah, le dieron unas notas simbólicas. Quiero recordar a mi amigo Eugenio Lázaro, que asesinó a la ETA, que era jefe de la policía. Que estuvo conmigo en los Marianistas y en Zaragoza, mientras se hacía militar. Cuñado de Pico Lozquerra. He hablado con ellos del tema. ¿Y le dieron a Emilio de Apraiz esto? Sí, le dieron. Supongo que se lo darían a todos. Eso se lo digas a todas, ¿no? A cada uno le pondrían su nombre y todo 50. Yo saqué un cero en conducta una vez. Me estás contando. ¿Y eso? Porque me colgué de una grúa y le cayó en la cabeza a un aranzábal. Ah, muy bien. Todavía hablábamos aranzábal, el de la grúa. Y me pusieron un cero. En vez de 50, un cero. Bueno, es que traviesillo, por tanto, bueno, horlas y demás. Son errores de juventud, que como siempre se ha dicho, con el tiempo se curan. Sí, ahora no estamos para colgarnos en grúas. Bueno, cerramos el capítulo de Marianistas, que eso habrá despertado recuerdos en muchos y otros, bueno, pues así conocen la historia de este colegio actual. Algunos miles, algunos miles de alumnos. Y hablabas de otro que está en Anclares y que está a cargo de los menesianos. Sí. ¿Sigue el colegio? Sí, ahora sigue siendo colegio. Es que primero fue balneario. El balneario de Bolén. El balneario de Bolén, que dice el libro que era el num plus ultra de los balnearios europeos. Ya se ve, ya se ve por el aspecto de lo que era la sala de baile que hemos puesto ahí, que era deslumbrante, deslumbrante estación de baile. Se ha aportado una foto del antiguo balneario de Bolén, este de 1880. Entonces, esto, que fue un balneario, los menesianos lo convirtieron en un momento... Llegaron el año 14, un año trágico en Vitoria, el 14. Se quemó el teatro principal, ya dijimos, luego se hizo el otro en 18, se murió el papa, empezó la guerra, bueno, pues llegaron en ese momento y el balneario lo transformaron en convento. En convento. Convento, no sé cómo se llama, chavales que querían ser frailes, que ahora de esos hay menos. Ajá. No viciado. No viciado, o sea, no seminario. Cuando el no viciado ya no funcionaba, pues ahora es un centro de enseñanza. Sí, sí. ¿Y esta torre...? Actualmente es colegio de secundaria y bachillerato. Esta que vemos aquí... Esa torre era lo que era el salón de baile del maravilloso balneario. Tenía salón de baile también el balneario. Me dieron un libro y me dijeron que era el edificio escolar de más categoría de toda Álava. Digo, ¿cómo puede ser? Y vi el libro, sí, efectivamente, claro. No era un balneario con un salón de actos para baile y tal. Ajá. Sí, con esa torre central que hemos visto. Además, con lo nanclar es que te recuerda al penal, ¿verdad? El ver un edificio tan digno, tan solemne, tan lujoso. No había otro sitio aparte del penal, sí. Lo hemos querido recordar. En Vitoria hay muchos colegios, dos de religiosas, pero en toda la provincia solo existe ese. El libro que comentas que te dejaron, ¿esta es la portada del mismo? Esa es la portada del libro, sí. Las que di. Que se hizo con motivo del centenario de la llegada, claro. De los almanos menesianos. El año 14 llegaron. En 2014 se hizo un libro conmemorativo de los 100 años de los menesianos. Ya han hecho cosas los ailes, ¿eh? Los menesianos en la anclares de la Oca. Lo que les debemos a los marias, a los coras, a los menesianos, a las ursulinas, a las mercedarias de Berriz. Han hecho una enorme labor. Sí, sí, gran obra y muchos alumnos que la han disfrutado. Bueno, antes de terminar el programa de hoy y de cerrar los colegios ya e irnos de vacaciones, tenemos que dar respuesta a la pregunta que dejabas la semana pasada en el aire. ¿De dónde provenía este término a Casbayu? Que daba nombre a un equipo también de baloncesto donde militó Fernando Salemeterio. Sí, pues era una inmobiliaria que no le fue bien y desapareció el patrocinio. ¿Qué significa a Casbayu? Siempre se me olvidaba la palabra. Es un acrónimo del nombre de una promotora viviente de Gerona que se llamaba Casa Abuy. Abuy es hoy. O sea, si tú quieres tener casa hoy, vas a casa Abuy, que el acrónimo es a Casbayu. Casa hoy a Casbayu. Por supuesto, Jesús Ángel Ruiz Azúa ha dado con la respuesta y nos comentaba que el nombre salía de mezclar dos palabras en catalán, casa y hoy. Entonces, Casbayu. Casa hoy a Casbayu. Y también nos apunta su opinión, o al menos eso parece, que la idea del nombre es buena y original y también dice que al revés, separándolo en sílabas, queda más bonito. Solo hay que invertir el orden de las sílabas. Es que si te fijas en A Casbayu, resultamente, o sea, separándolo por sílabas, más que por sílabas, por letras de dos en dos, sí que K es, o sea, AC es al revés que K, AS es al revés que SA, BA, no sé si me explico, pero quiero decir que a Casbayu, si lo desglosas de dos letras en dos letras, se le iría CASA, ABUI. Ah, bueno, claro, claro. Ahí está el intríngulis del acrónimo que mencionabas. El acrónimo, que no es el acróstico, que era uno de tus favoritos. Tus juegos favoritos, lo guardo, lo veo de verdad en cuanto. Bueno, y nos cuenta la historia también de la inmobiliaria a la que has hecho referencia y luego, pues, del equipo que surgió en Girona y de la historia, de lo que duró, quién pasó por ahí, Dueñas, Gabriel, Salenga, Dobran, bueno, muchísimos, y que también fue desahuciada por impago de su sede, esta sociedad. Claro, bueno, el Salamanca Club de Fútbol, que iba delante de la Alavesa, la Alavesa ha pasado este año, la Alavesa era el 41 y ahora es el 39. Pues el Salamanca desapareció, claro, es que cuando una empresa no puede pagar y se recurre a los centros oficiales y les dicen que hay temas más importantes que salvar a un equipo de fútbol que ha hecho mala gestión, desaparece. Han desaparecido muchos, la Unión Deportiva Benzana, la Gimnástica Burgalesa, cambiaron el nombre y tiraron para adelante. Mucho, sí, sí, el Alavesa por lo menos sigue ahí. Y es un drama, hay una gente que ha firmado un contrato y dice tenemos derecho a cobrar el contrato, por supuesto, nadie en el mundo mundial le puede ir, no tienen derecho, pues el que tiene que pagar no tiene dinero. Bueno, pues desaparece a Casbayo, la Unión Deportiva Benzana, la Gimnástica Burgalesa, todos esos desaparecieron, ahora se llaman Orense, se llaman Burgos, Logroñez, Logroñez desapareció. ¿Qué pera? Bueno, yo sigo, como el periquito de Tacatún. Sigue trabajando en más programas y nosotros eso ponemos punto y final aquí a nuestros encuentros en este verano, terminamos, cogemos vacaciones. En lo que a ti respecta, seguiremos en fiestas. Estoy pensando en muchas cosas. Tenemos que volver a la provincia, que Victoria es el 80% de la provincia. Hemos ido a la guardia, hay que ir a La Rioja, Marqués de Riscal, Gery en el Ciego, hay que ir a Valdegovía. Sí, bonito Valle. Quiero recordar el estadio, la piscina Judimiente desapareció. Pues tienes muchos deberes, muchos deberes. Que tiene mucha historia que también la he vivido, claro. Pues muchas gracias Luis Ángel por acompañarnos todos estos miércoles. Y nada, terminamos de momento el periplo, cerramos hoy y abriremos próximamente. Como dicen los catalanes, ya veremos, ya veremos. Lo que decía el ciego, ¿no? Ya veremos. Sí, sí, eso decía un ciego. Gracias Luis Ángel, que vaya bien el verano. A vosotras, me lo paso en grande con vosotras. Gracias.